La Conagua suspende la extracción de la presa Valle de Bravo, la cual se ubica en un 26.9% de su capacidad, el nivel más bajo en los últimos 10 años. Detalla que otra de las presas que alimentan el sistema Kutzamala, la de Villa Victoria, también se encuentra a 10 metros por debajo de su nivel promedio. Luis Almagro, secretario general de la OEA, rechaza el asalto a la Embajada de México en Quito, Ecuador, y exige que se retome la senda de la legalidad internacional en pleno respeto de las normas diplomáticas y que este hecho no quede como precedente. La UEFA refuerza las medidas de seguridad ante la amenaza terrorista de yihadistas contra los partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones en España, Francia e Inglaterra. Llama a la tranquilidad y garantiza la seguridad en los partidos. CD9 dice adiós a sus fans y anuncia un concierto de despedida, el último concierto de la Boy Band integrada por Freddy, Alan, José, Brian y Alonso, tendrá lugar el próximo 19 de julio en la Arena Ciudad de México. La venta general de boletos se realizará este 15 de abril.